Hola, soy Nerea y vengo a hablaros de las estaciones. Para entender bien las estaciones hay que entender ciertos movimientos que tiene la Tierra. Aquí tenemos una Tierra y os voy a enseñar un poquito cuáles son esos movimientos. El primero de ellos era el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es el giro que hace la Tierra sobre sí misma. Esto que supone, por ejemplo, como consecuencia al movimiento de rotación, tenemos los días y las noches. La Tierra tarda un día 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma y es esa duración la que tiene. Y luego, por otro lado, también tenemos el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es el giro o el movimiento que tiene la Tierra en torno al Sol. En este caso, el movimiento de traslación, como consecuencia, tenemos los años. La Tierra tarda un año en dar una vuelta al Sol. Y también el movimiento de traslación es muy importante para entender bien por qué se dan los cambios de estaciones. El cambio de posición que tiene hace que tengamos las diferentes estaciones. Pero para ello habría que profundizar un poquito más. Para esto y mucho más, os esperamos aquí, en Eureka Ciencia Musea. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!